Muy buenas amigos y amigos de YouTube, muy buenas, ¿cómo estáis? Buenos y buenas, aquí a punto de mostrarles un poco de este juego que estuve jugando hasta hace unos días, el Shadow Warriors La sombra del guerrero y debo decir que para ser del estilo Serious Art o Hard Reset está buenísimo porque hay demasiada sangre, demasiada demasiada de lo que es demasiado, demasiada A ver, voy a colorear un poquitito la camarita Es un espectáculo en vida y obra realmente buenísimo O sea, la cantidad de sangre que podía hacer correr de un solo tajo de espada es espectacular y trocear a los enemigos de 10 también Una joya de arte ¡Qué piola que es este juego! ¡Ay, ay, ay! Ya, eso sí, feliz Navidad para quien no haya visto El pequeño cuarto de noche vuela Un día muy alegre para muchos Aunque eso sí Muchos puede ser que tengan una Navidad nevada Yo tengo una Navidad con sol Con mucho sol Realmente empieza a hacer calor ya Pero realmente es un espectáculo Un espectáculo este juego ¡Ay, no termina de cargar la puta madre! Termina de cargar, termina de cargar Ahí está, listo Ahí vamos Obvio, ya jugué los primeros dos capítulos No lo voy a hacer de principio porque esta no es una línea de tiempo contextual Un laxante espiritual Sé que los juegos de espadas y primera persona no se llevan bien Pero este hace un buen esfuerzo Realmente A ver, me voy a acomodar un poquito Porque realmente estoy muy incómodo Esta silla es muy incómoda Y a ver si me acuerdo por donde chiacas Tengo que ir a buscar un o dos ¡Vení para acá! ¡Toma! 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 Eso es lo peor de este juego Puedes cortar y cortar y cortar y cortar y cortar y cortar Hasta que te canses ¿Qué tenemos aquí? Monedas, balas El sistema de juego es muy simple O sea, matas enemigos Vas subiendo de nivel Mejoras tus armas Tu estilo de pelea Y también viene con algunas cositas peoras ¡Ay Dios! A ver Vamos a poner nuestras armas ¡Tengan! 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 ¡A la misma! ¡Más de sangre! ¡Muéranse! 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 ¡Oh Dios! ¡Hay muchos! ¡Muéranse! ¡Eh Dios! ¡Qué demasiados enemigos! ¡Eso se ha convertido mucho! ¡Muéranse! 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 Yo no te voy a andar enseñando a andar haciendo eso. Las estrellas son las bonificaciones de Karma. Mientras más muertes locas hagan, más Karma obtengo y más mejoras pueda obtener. Ahora solamente tengo que acordarme cómo mierda entro al panel de Karma, que me vivo olvidando. No, este no era. ¡Ay Dios! ¿Cómo era el panel de Karma? Puntos de Karma 1. Bueno, estos son los sellos. Se supone que por aquí debe haber una estatua para liberar los sellos. Y no me acuerdo cómo Shotgun entró al sistema de Karma, al sistema de mejoras. O sea, esto es lo que pasa cuando uno anda muy pancho, juega un tiempo y luego lo abandona. No te olvidas todo. Es lo típico. ¿Por dónde Quintamas me meto? Espero no estar spoileando. Por acá podría ser. A ver aquí, ¿qué hay? ¡Aquí está! ¡Venga! ¡A la mierda! Bueno. Estapa de carga siempre se complica. O no, más enemigos. ¿Dónde vienen? ¿Aquí? ¡Oh, no! ¡Más enemigos! ¡Oh, shit! ¡Más enemigos! ¿Qué? ¿Hay más? ¡Muéranse! 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 ahora por donde Quintama me meto ah ahi esta la puerta ahi esta ahi esta ahi encontre a ver un punto de karma a ver armas esta es la parte de mejora del armamento dinero cuanto tengo 2700 katana no lo puedo mejorar pistola mejora del tambor compensador me falta para llevar doble arma ah una cosita a ver no esto lo de los logros no necesito entrar al otro a ver poderes aca poderes a ver habilidades sabiduría movimiento a ver sabes gestionar tus reservas internas de energía puede realizar gestiones de esfuerzo durante periodos de tiempo más largos la energía aumenta un 20% aprendo bien al menos ya hemos aprendido un poco más de habilidad el sistema de progresión es sencillo tenes varias ramas de habilidades de acuerdo a sabiduría a estilo eh ataque poder hasta su casa hasta su casa adiós adiós ah me quedé sin balas muérese 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 ah 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 complicado que más más no de oh mierda venga te corté el pie te corté el puto pie y hago el brazo y vos te quedas en el molde que te quedes en el puto molde venga corte de cabeza ah y ustedes corriendo y dando lata ¿dónde están? esta mierda de cosa no se muere ah a ver tú quieto que te quedes quieto listo vaya vaya hijo de puta que ya tengo un cristal de ki para aumentar habilidad en tatuajes me agrega un tatuaje me agrega una habilidad a ver armas poderes se necesita rugido del tibre a ver vamos a comprar pulsa W para cargar a ver ah nuevo poder de impacto ahora me tengo que acordar ahorita la entrada ustedes otra vez ustedes en igualidad a la mierda a la mierda con todos ahí está la entrada a la guarida secreta bueno ay dios santito se me ha caído se me ha caído la entrada secreta ay la quemó la casa ¿y esos tipos que hacen? muéranse muéranse venga oh oh dios se está explotando todo malditos venga oye malditos muere te joder joder que se está complicando mierda ya ya están todos muertos no quedan muéranse todos dios se está yendo al carajo esto ya que te mueras de una vez toma en el aire te corro muere conejos oh oh no es el conejo diabólico es el conejo diabólico muérete conejo diabólico muérete muérete ¿puedo ir? vamos a ayudar a los armarios de atacar uh claro vamos a ayudar explico los corazones que van cayendo son para algunos poderes impresionarios pero solo puedo llevar uno a la vez y me han quemado la puta casa bueno lo dejamos ahora tal vez en otro momento continúe si les gustó el vídeo suscríbanse a mi canal denle a like comenten les agradecería mucho si se sube con que solo lo vean yo encantado del alma muy bien los dejo y nos vemos para un próximo vídeo y como es navidad bueno les deseo una muy feliz navidad a todos los que lo estén viendo y ojalá que sean algunos muy bien nos vemos chau wooo 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 Gracias por ver el video.